qué tal amigos cómo están espero se encuentren bien aquí les tengo unos ejemplos digamos son dos ejemplos que se escriben un poco diferente pero significan lo mismo ok esto es lo que se escucha en la vida cotidiana aquí en los eeuu ahorita les voy a explicar cuál es el más común que se escucha de los dos ok entonces vamos a empezar como se dan cuenta arriba dice it means the same it means the same significa lo mismo ok entonces vamos ahí la primera es he doesn't have a time he doesn't have a time y es él no tiene tiempo la segunda es he has no time y significa exactamente lo mismo que la primera pero en la vida cotidiana en el inglés de la vida cotidiana aquí en los eeuu se utiliza más el segundo el primero es como se escribe normalmente y el segundo es como se escucha aquí en los eeuu que eso viene de los nativos pero muchas veces para hacer las frases más cortas pues lo hablan de diferente forma ok pero no quiere decir que que no sea correcto o sea es correcto sino que es lo mira diferente porque tal vez muchos de ustedes aprendieron he doesn't y ahora miran he has no time van a decir ah pues a lo mejor está mal pero pues quiero decirles que está bien está correcto ok entonces he doesn't have time he has no time esto quiere decir él no tiene tiempo en los dos ejemplos anteriores ok ahora vamos con they don't have money they don't have money como se dan cuenta don't es la contracción de do not ok eso es lo que es la gramática aquí en estados unidos entonces yo como les digo no me quiero meter mucho en la gramática porque no quiero confundirlos pero ahí les voy a ir enseñando en uno que otro ejemplo ok entonces tenemos primero they don't o they do not have money y tenemos un segundo ejemplo que es they got no money ok so aquí en los estados unidos se utiliza más they got no money they got no money ok y el significado es ellos no tienen dinero o no tienen dinero simplemente lógicamente que estamos hablando de ellos ok entonces entonces el tercer ejemplo es i have a couple of cars i have a couple of cars tengo un par de carros ok y el segundo ejemplo es i have two cars que es yo tengo dos carros entonces se dan cuenta tu pues significa lo mismo que un par ok entonces por lo mismo significa lo mismo de couple ok mucha atención porque couple también es se utiliza para decir ellos son pareja they are couple son parejas son novios o esposos ok entonces es dependiendo de la conversación que ustedes tengan ok so i have a couple of cars or i have two cars tengo dos carros ok el cuarto ejemplo es we have ten bucks we have ten bucks y el segundo ejemplo es we have ten dollars we have ten dollars ok bucks and dollars significa lo mismo únicamente que bucks lo utilizan más que nada la gente pobre pero igual si ustedes lo hablan en la tienda o en el mall nos van a entender pero les repito bucks es un término que utiliza la gente de bajos recursos pero como les digo se lo entienden y de igual manera que ustedes dicen ten bucks a que se dicen ten dollars ok so we have ten bucks we have ten dollars tenemos diez dólares el último ejemplo es let's watch a movie let's watch a movie ok y luego dice let's watch a film let's watch a film ok es literalmente es lo mismo let's watch a movie o let's watch a film es lo mismo pues espero y aprendan hayan aprendido un poco de esta de estas notas como saben les dije y les digo nuevamente no quiero confundirlos mucho con lo que es la gramática porque realmente aquí en el inglés cotidiano de la vida diaria no se necesita la gramática únicamente hay que hablar el inglés como lo es y no tienes que preocuparte por ponerle a pasado participio los gerundios en fin infinidades de de los de tiempos de los verbos ok entonces pues yo les voy a ir enseñando de la forma más sencilla para no confundirlos pues sin más ni menos espero y les sirvan de mucho estos apuntes y hasta la próxima bye bye Gracias.